Hola bienvenidos a un nuevo vídeo y es sobre la adaptación de pantallas entre diferentes marcas de televisores, me preguntan mucho qué pantalla podría ser compatible con su televisor para poder repararlo, pero ya les he comentado que no tengo un catálogo o registro, sólo los vídeos que he podido subir, he realizado más pero es difícil grabar todas las veces, entonces lo que voy a hacer es tratar de hacer más vídeos de adaptaciones en diferentes marcas para que les sirva de referencia ya que siempre hay variantes o detalles que les pueden servir de ayuda, el día de hoy veremos la adaptación de pantalla de un televisor marca Samsung que no tiene funciones inteligentes a un televisor marca JVC que si las tiene, esta pantalla del televisor Samsung la instalé primero en un Smart TV Samsung pero al hacer los ajustes en el modo de servicio para corregir la imagen no se quedaron grabados a pesar de intentarlo varias veces, se lo mostraré también para que lo tomen en cuenta, los conectores de las señales LVDS eran diferentes así que usaremos uno de los adaptadores que hicimos en el vídeo pasado, la verdad son muy útiles y agilizan mucho las pruebas previas, si quieren ver ese vídeo el enlace aparecerá en la pantalla final, por lo pronto vamos a comenzar este es el televisor Samsung de donde obtendremos la pantalla de repuesto, como les comentaba es un televisor que no tiene funciones inteligentes y es del año 2013 esta es la tarjeta TECOM del televisor Samsung, vamos a hacer un acercamiento, usa un flexible plano y el orden de los pines es como el que vimos en el vídeo anterior a donde hicimos un adaptador y ese es el que vamos a utilizar para hacer estas adaptaciones ya retiramos las tarjetas y solo hay que quitar el marco plástico, es muy simple, se quitan los broches y se retira hacia la parte de arriba, aquí ya está descubierto, podemos ver que del display de la tarjeta TECOM solamente usa un flexible así que no tiene muchos problemas para poderse adaptar en cualquier otro televisor, este es el televisor Samsung a donde se procedió a adaptar en primera instancia y este es el conector que usa, es el más común ya lo vimos en el vídeo pasado como les comentaba el modelo del televisor es este, yo ya había adaptado un display Samsung en un televisor Samsung pero era de otro modelo y no hubo ningún problema se retira el display del televisor Samsung y se procede a adaptar el del televisor Samsung ahí quedó instalado, como les comentaba no hubo ningún inconveniente y se colocó el adaptador la imagen se presentó con desacoplo en las señales LVDS e imagen invertida por lo que se procedió a entrar al modo de servicio con la secuencia de teclas menú 20 08 y se procedió a hacer el ajuste bajamos a la opción número 3 a donde dice panel le ponemos ok y bajamos hasta el último escalón para corregir el modo espejo después subimos para cambiar los bits lo recorremos ahí está en 10 bits la imagen se ve peor recorremos otra vez y en 6 bits la imagen ya se corrigió el problema fue que al apagar para guardar los ajustes no se quedan grabados mientras está conectado a la línea doméstica funciona perfectamente pero al desconectar y volver a conectar la imagen vuelve a su estado anterior entonces se procedió a adaptar la pantalla en otro televisor de marca JVC es este aquí lo pueden ver y ese es el número de modelo como les he comentado en ocasiones anteriores es mejor probar antes de instalar así que lo que haré es retirar la tarjeta el televisor JVC y probar en el televisor Samsung antes de desinstalar la pantalla retiramos las bocinas y el módulo de wifi solo dejamos los botones para poder encender el televisor aquí vemos que del lado de la tarjeta el conector flexible es plano y de este lado el conector que va a la tarjeta TECON es el conector que denominamos tipo número uno en el video pasado aquí vamos a conectar la tarjeta del televisor JVC vamos a colocar la tarjeta en la parte de arriba para poder hacer las pruebas pero colocaré un cartón para aislar y evitar un cortocircuito así quedó le coloqué cinta para que quede fija y no se mueva ahí está conectamos el adaptador ahí está y ahora vamos a conectar los dos televisores a la línea doméstica ya está encendemos el televisor JVC ahora el televisor Samsung no encendió oprimimos otra vez el botón ya está vamos a ver la imagen lo primero que notamos es que la posición está de manera correcta pero la imagen tiene un desacoplo de las señales LVDS esas se pueden corregir como ya hemos visto en videos anteriores vamos a hacerlo otra vez lo que haremos ahora es identificar el pin del selector de señales LVDS en el diagrama en el tipo número 2 que es el que corresponde a este tipo de conector vamos a voltear el diagrama para poder localizar el número de pin aquí lo pueden ver contamos del pin número 30 hacia abajo y en el pin número 21 está el selector de señales LVDS se procede a medir el voltaje como ya lo hemos visto en videos anteriores si tenemos presencia de 3.3 voltios para hacer el cambio se coloca como una resistencia de 4.7 ohmios a tierra y a la inversa si encontramos 0 voltios se procede a aplicar 3.3 voltios aquí en este caso estaba en 0 voltios así que vamos a aplicar voltaje desde este punto con una resistencia de 4.7 ohms la soldaremos aquí y después colocaremos un cable en el pin número 21 lo soldaremos a la resistencia y procederemos a aislar esos puntos para evitar algún cortocircuito aquí vemos ya los resultados con la imagen corregida ahora solo veremos un detalle en la instalación aquí tenemos el televisor JVC vemos que la tarjeta TECON también usa solo un conector flexible pero es más angosto que el de la pantalla del televisor Samsung así que tendremos que hacer unos cortes a la lámina quitamos el marco plástico y haremos unos pequeños cortes a los lados aquí ya lo realizamos ahora con una lima quitamos los filos y colocamos cinta aquí ya está aquí ya está ahora instalamos la pantalla no tuvo ningún problema con el tamaño entró perfectamente bien aquí se puede ver en las esquinas ya simplemente fijamos la tarjeta aislamos la conexión de la resistencia y el cable colocamos de nuevo todo las bocinas y la tarjeta mail y estos son los resultados una adaptación más con éxito ok amigos pudimos ver que para esta adaptación usamos el conector adaptador para los cables de señales LVDS que son muy útiles ya sea para las pruebas previas o para usarlos de manera permanente en nuestras reparaciones en mis tiempos libres trataré de hacer otro más pues siempre es bueno tenerlos disponibles y por otro lado vimos que los televisores en los que no se puedan hacer los ajustes mediante el modo de servicio debemos verificar con las pruebas previas que en la pantalla de reemplazo se vea la imagen en la posición correcta y ya el ajuste del selector LVDS lo podemos hacer en la tarjeta TCOM modificando el voltaje en el pin indicado como fue en esta ocasión bueno eso es todo en este video no olviden dejar su me gusta y compartir hasta pronto con la tarjeta TCOM 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 con la tarjeta TCOM